Un beso tuyo desatará como una marea mi locura Y tengo abierto todo el corazón, no añade mis sueños, mi ricura No pasa el tiempo si tú no estás, se congelaron mis recuerdos Me está matando esta soledad, hoy muero por verte, mi ricura Mi amor, mi corazón, mi locura, te extraño demasiado mi ricura Quiero mis besos por todo tu cuerpo Mi amor, mi corazón, mi locura, te extraño demasiado mi ricura Quiero mis besos por todo tu cuerpo y despertarme con vos Te quiero Un beso tuyo desatará como una marea mi locura Y tengo abierto todo el corazón, no añade mis sueños, mi ricura No pasa el tiempo si tú no estás, se congelaron mis recuerdos Me está matando esta soledad, hoy muero por verte, mi ricura Mi amor, mi corazón, mi locura, te extraño demasiado mi ricura Quiero mis besos por todo tu cuerpo Mi amor, mi corazón, mi locura, te extraño demasiado mi ricura Quiero mis besos por todo tu cuerpo y despertarme con vos Te cura en mi corazón por siempre Te quiero